Me sube, me sube, me sube y me baja Yo tengo una bolita que me sube y me baja Sube, 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 que sube Sube la bolita y sube la bolita Ay, ay, ay Me sube, me sube, me sube, me sube Ay, ay, ay Sube la bolita y sube la bolita Ay, ay, ay ¡A ver esas palmas todos! ¡A ver esas palmas! ¡Arriba el dios! ¡Arriba el dios! ¡Arriba el dios! ¡193! ¡Acapulco! ¡Arriba Charly! ¡A ver un aplauso para los músicos! ¡A ver y ahora sí Acapulco! ¡Vamos a mover la cintura! ¡Y dice la cintura! ¡La 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 cintura! ¡Acapulco! ¡Sacura! ¡Dale, duro, un dinero! ¡Azúcar! ¡Todo el mundo va a hacer el trencito allá arriba! ¡Y eso que dice Chucu Ducucu! ¡Venga de ahí! ¡Venga de ahí! ¡Chau, venga! ¡A ver esas palmas todos! Apatí cada manita ¡Ai! ¡Cara bobiné! ¡Y pili cada manita! ¡Cara bobiné! ¡Bobiné, ma bobiné! ¡Bobiné, ma bobiné! ¡Bobiné, ma bobiné! ¡Bobiné, ma bobiné! ¡Ya tengo una bolita que me sube y me va! ¡Ay! ¡Ai! ¡Que me sube y me va! Tiene mucho jao, tiene mucho tempo, y tiene mucho down, o más del callao. Yo quisiera vivir con ella junto al callao, y bailar calizo en la arena tomando soul, y soñar sin tiempo ni pena, danza y ni peace. Paradise, every time, ay, 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 ay. Tiene mucho jao, tiene mucho tempo, y tiene mucho down, o más del callao, del callao. Tiene mucho jao, tiene mucho tempo, y tiene mucho down, o más del callao, del callao. Tiene mucho jao, tiene mucho tempo, y tiene mucho down, o más del callao. Y ahora está acabado, tú no sabes de que armado, ten cuidado, yo lo digo por sí. Anda por rincón y se esconde en los cabones de la mesa que me sentía conseguir. Seguir, si decidió, solo voy a decir, que te cante mi niña como gozo cuando un niño y yo quisiera dar un beso chiquitín con un swing, por aquí, por allí, un beso chiquitín con un swing, ah, un beso chiquitín con un swing. Te agarra muy suavemente, te acaba en mis pasas. No tiene moral y es difícil de saciar, te gusta, y todo lo vete a saber, vete a saber, vete a saber. ¡Bien! 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 Esta canción, baila vingada para todas las mujeres que están en esta noche, ¡veja! ¿Qué hiciste, abusadora, 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 la mujer que quise me dejó y se fue? La mujer que quise me dejó y se fue y ahora ella quisiera volver, y ahora ella quisiera volver. ¿Qué hiciste abusadora? Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Lalalalalalalala Baila como Juana la cubana El ritmo que se siente es abuso como jugo de manzana Baila como Juana la cubana Un hueso para alante y un hueso para atrás pero con ganas Baila como Juana la cubana Para seguir el ritmo te tienes que mover igual que yo Baila como Juana la cubana Mientras que yo bailo te quedas tan las 6 de la mañana Baile como Juana la Cubana Baile como Juana la Cubana La chula tiene un encanto felino Cuerpo un lato divino Dieciséis años de edad Y dicen que es vida santa o demente Que es diferente a la gente Sería el del que dirán Comenta, nae, por favor, mire usted Curcura, nae, por favor, fíjese La chula baja la agua al supoquito Te habla al oído bajito Sabe como enamorar Y todo es el misterio que tiene la chula Los hombres se preguntan para quién será Su piel y su cintura si las diera Otra pregunta a las mujeres para quién será El brillo de sus ojos, su color de pelo Pregunta a las sirenes para quién será Es un poco de amor que llena de sus manos Y nadie nunca supo para quién será Ay, virgen santa 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 Tiene mucho jam Tiene mucho tempo Y tiene mucho tambo Más de callao